Efectivamente, desde ayer mismo temprano a las 9 de la mañana se comenzó todo el trabajo de contacto, de conversaciones, de revisión de propuestas con todos los expositores e incluso con quienes no están exponiendo pero que han venido a la feria a presentar sus propuestas. Ya debemos en el corte de las 9 de la mañana de hoy, debemos anunciar, ya tenemos los fabricantes, productores que ya tenían alianzas con nosotros, 51 de ellos duplicaron su oferta, es decir, una fábrica de bloques que nos vendía un millón de bloques al año se está comprometiendo a vendernos dos millones de bloques al año, para poner un ejemplo. Pero además de las que ya tenían alianzas con nosotros a través de Construpatria, 54 nuevas alianzas, nuevas empresas productoras que no tenían vinculación con la Gran Misión Vivienda Venezuela y aquí en el marco de la feria ya han establecido convenios con Construpatria para suministrar materiales. Estamos incorporando 34 nuevos rubros de materiales y componentes, sistemas constructivos para alimentar la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy, desde muy temprano, hemos visto una tremenda afluencia, la gente está recorriendo, todos los stands viendo las propuestas constructivas que estamos mostrando en la FEBI 2014 y hoy vamos a comenzar con una novedad en la feria. Cada hora se va a anunciar un premio para enrifado entre los asistentes, un ejemplar del primer volumen de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el libro con la historia de la estrategia, todo lo hecho, toda la estrategia diseñada por nuestro comandante Hugo Chávez, el libro que relata lo que hemos avanzado en los primeros dos años, el año 11, el año 12 y un ejemplar, bueno, donde se recoge todo el esfuerzo, todas estas páginas están llenas de experiencias que con el trabajo, con el amor del pueblo venezolano se ha hecho posible para satisfacer la necesidad de vivienda de nuestro pueblo. Justo ahora vamos a una sesión de trabajo para evaluar el avance de ahora en la mañana y tener listo el corte de mediodía para informar al país el avance de todas las alianzas que hemos venido realizando, que vamos a seguir haciendo.